Y ahora, con mis amigos de Segovia, cantamos y bailamos de la siguiente manera. Te amo, afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando, porque tú te vas, muy pronto partirás. El desconocido pronto tomarás, no deja mucho tiempo, te juro que te amo, ahora estás llorando. Pues por qué llorarás, si es que tú volverás, y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás. Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Mis sentimientos, no los cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Jamás, afuera está lloviendo, y por dentro estoy llorando, porque sé que tú te vas. Mis sentimientos, no los cambiaré jamás. Muy pronto partirás, y aquí me quedaré, extrañándote cada vez más. Mis sentimientos, no los cambiaré jamás. Te esperaré, te esperaré, a tus brazos caeré, para amarnos otra vez. Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Quedas tú. Claro que sí, te juro que te amo. Para toda la hermosa gente de Trujillo, gracias a Radio Panamericana por hacer posible ese concierto.